Música Hola muy buenas a todos chicos y chicas Aquí Rubio comentando y os traigo un nuevo Capítulo de este let's play de Tomb Raider Y es que Acabo de venir de grabar una partida de Smash Estoy un pelín cansado porque ya es tarde por la noche Y vamos a ver que tal Que es lo que nos depara Esta noche Lara Croft Por aquí no se puede subir, hay una escalerita Estoy jugando con mando así que si me veis un pelín más torpe Es porque Hacía tiempo ya que no he jugado con el mando Estoy ya bastante acostumbrado a jugar con Los teclados y todas esas cositas Y no me sé muy bien los controles Así que voy a probarlos, vale El triángulo es para evadir también No, el triángulo es para cargar El círculo es para evadir La X No es para nada, la A es para saltar L1 para esto Esto para cambiar arma Esto no se va a ver si sirve Vale, vale, vale Ya lo tengo claro Ya tengo los controles clares, vale Pues ya está Vámonos para allá chicos A ver Por aquí Bueno, dejamos por aquí Que se nos caía todo encima ¿Os acordáis que pedimos Pedimos ayuda y nadie O sea, sí, vino un helicóptero Un avión, perdón Y se estrelló contra la Surgió una tormenta de la nada Y se estrelló Y estamos huyendo De todo eso, ¿sabes? Pero bueno No pasa nada A ver Reoperación de restos Este ya lo tengo Ya lo tengo Este no puedo ¿Este qué es? ¿Consigues restos adicionales y saquear? Nada ¿Consigues recompensar los adicionales y saquear? Nada Nada Vale Vamos a este ¿Este qué es? No, aquí no podemos desbloquear nada ¿Y esto qué es? Resistencia más daño de combate Sufrido Vale Usa la arena y las piedras Para cegar al enemigo Y hacerlo Ah, este mola chaval Este está bien Impulsa B Para impulsarte seguido Y para lanzar arena A los ojos de Ah, qué guapo Vale Pues ya está Cero puntos de habilidad más Voy a ver si Tengo ya suficiente Para ponerle el silenciador Al bicho esto Que quiere ponerle Silenciador Frena de boca No es un silenciador Pensaba que no era un silenciador Vale, pues nada Pues nada Vale Vámonos Vámonos, niña ¿Nara? Pues que ha explotado Exploteó Cuando hable me callo Vale, ya lo he dicho muchas veces Tú es que les cuesta hablar, eh Parece que se estén teniendo Un orgasmo ahí Vale Voy para allá Madre mía Uy, eh ¿Dónde está? ¡Hala! Venga Vámonos Nos pillaron, wey Eh Vale Hola Vale Oh, shindiga Vámonos Madre mía Esa secuencia ha sido un pelín extraña No me ha gustado, eh Esa secuencia no me ha gustado Ha sido extraña Oh, herramienta obtenida Cuerda Cuerda y flecha Ay, madre Lo que va a hacer esta niña R, B, para Ah Vale Lol Pero Esta chica No es una niña O sea, esto es Hulk Hulk es mujer, tío Uy, uy, uy La raja La raja Uy, uy, uy Cuidado, cuidado, cuidado Para atrás, para atrás Para atrás que nos vamos Tú, tú, tú Vámonos para atrás Dios mío Qué salvajes que son No me dejan ni jugar con ellos, tío A ver, gasto por aquí Hola ¿Cómo va? Sómate Que te quiero ver la cabecita Pendejito Uy Vale, venga, va Sal Sal de ahí, pedazo de Ahí Vale, me he quedado sin balas Me he quedado sin balas Qué buena, eh Joder Vale Pues ya estamos bien Debería haber un modo de subir Sí, debería haber un modo también De que no te pillaran, ¿sabes? Pero bueno Vale, no puedo Joder, tío Tienes unos pies de acero Toleba Ah, para disparar flechas Vale O sea, ahora ya tengo que utilizar La, la, lo de la cuerdecita ¿Vale? Aquí está Y Aquí Tira para Tira para mí, anda Tira para mi niña Vale Vamos a acercarla Y cuando esté cerca Como ahora Saltamos Perfecto Bien, bien, bien Era justo eso, eh Era justo hacer eso Lo he hecho así un pelín A ciegas Pero era justo lo que necesitábamos hacer Así que Nos ha venido de puta madre ¿Y esto? Vale Opa, ya que te va Uy Que por aquí se puede subir Perfecto Que aquí habrá algo Vale, vale Hay restos Mola, mola, mola Hay restos Está bien que por bonus de investigación Te den Para coger cosillas Y cosas de esas Está bastante bien La verdad Bueno, vamos a ver Que nos depara ahora El paraje Mierda No activo el temporizador Espera un segundito Do Na Na Móvil que se me bloquea Cada dos por tres Iniciar Vale, pues cuando Vamos a decir que llevo ya Unos cinco minutillos Vale Ahí lo llevas Vamos a decir que llevo cinco minutitos Y de aquí Veinte minutillos corto ¿Vale? También ya es que estoy cansado Y necesito dormir Porque ya Empiezo a decir gilipolleces Y yo cuando empiezo a decir gilipolleces Llego demasiadas gilipolleces Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver ¿Por aquí qué? ¿Más flechas? Yo para qué quiero flechas Las flechas son para maricas Hola Joder Tiene una fuerza sobrehumana Tío, primero fuego Después ella Madre mía, mira Y fuego y ella Las dos juntos Madre mía ¿Por qué se me peta el ordenador? Vale, tengo que dejar de renderizar Cuando estoy grabando Porque si no Va a ser algo Bastante ¡Wey! ¡Wey! Me alegro de que te hayas movido Este hombre ahora está de pie Estaban tan tranquilos Y de repente Estalló la tormenta Salió de la nada No es culpa tuya, Lara Yo los traje aquí, Rod Oye Lo solucionaremos Meida y el calabla El copiloto Yesov De la aeronave N-127 Hola ¿Hola? ¿Me recibes? He sufrido graves heridas Al aterrizar Ineplazando ayuda ¿Alguien me recibe? Capitán Yesov ¿Me recibes? He usado una señal de humo Que alguien responda Maldita sea, no me escucha Tengo que ir hasta aquí No Su señal está ahí Tenemos que ocuparnos de los nuestros Hay que reagruparse cuando encuentren a Sam No puedo dejarlo solo Tengo que llegar hasta él A veces Hay que hacer sacrificios, Lara No puedes salvar a todo el mundo Sé lo que es sacrificarse No Conoces las pérdidas Los sacrificios los decides tú Las pérdidas las decide por ti Mi decisión es que no muera Rob Joder, ya se ha enfadado con Rob Pues si te van a quedar menos amigos tú Tiene un genio así un pelín espesito Yo le recomendaría tenerlo más controlado ese genio Madre mía Pues nos saltamos Toma, hostia Vale Toda la razón Perfecto Me he puesto detrás de él Vale, lo que debería hacer ahora mismo Es coger estos restos de aquí Que aquí hay restos Perfecto Dos piezas de arco encontradas Vale, aquí hay una especie extraña Una pieza extraña No, que guay, ¿no? ¡Eeeh! Ya está, ya lo he conseguido Vale Para afuera Y vámonos para aquí Vamos a ver si matamos a alguien Que ya estoy con ganas de matar ¡Uh! Casi me ve ¿A quién? Antes no había un hombre No sé dónde va ¿Tú qué vas despabilado? Sí, sí, sí Va despabilado Tú tío, no me dejas ni un pelín de 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 margen Toma Y asoma tu la cabecita Vale Asoma Asoma Vale Vale Hasta luego ¿Qué le pasa por llamar la atención? Podrías haber tenido una muerte bastante más Tranquilita ¿Lo decidiste eso? Pues no No, no estoy ¡Eh! ¡Conejo! 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 ¡Hay un conejo! ¡Hay un conejo! ¡Quiero ver al conejo! ¡Viene! ¡Sangre! ¡Sangre! Intentaremos acercarnos un poco más Deja este canal abierto Me encanta ver animalillos en el juego, eh Es divertido ¡Wey! Vamos a ver ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Pim pam! ¡Am! ¡Wey! ¿Se me suelta ahora? ¡Wey! ¡Hostia! Extiento de supervivencia ¡Lol! ¿Y por aquí atrás qué hay, tío? Prueba a ir, va Me la juego ¡Hostia! Ahí ha volado, eh Lara ha volado ahí ¿Ya está? Los estatuas iluminadas Bien No, eh Yo creo que por aquí no hay que ir Vale Tiri... Esto por ahí ¡Ah! Vale Ahora lo entiendo todo Entonces ahora venimos por aquí ¿Qué haces? Ahí está Y se enciende, aunque ha sido un pelín falsillo Esto, chicos, me han hecho bajar hasta aquí, o sea Una pieza de fusil encontrada Bien Eso es bueno Vámonos por aquí Está ahí, está ahí al lado, está ahí al lado, niña ¿Y ahora qué? Ah, vale, coño Ah, vale, que no había visto el poste Vamos, vamos Esta chica tiene que tener unos brazacos Que no son ni medio normales, tío Mírala, mírala Güey Güey ¿Cómo? Ahí, vale, vale, vale Se sigue enganchando igual con el mando Eso Y X, 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 Y ¿Necesitas ayuda de qué? Cállate la boca, gilipollas Porque ahora Me alertas a los demás Cabeza pene Joder Estuve complicado Era callarse la boca, eh Yo no sé Qué tengo que darle No sé por qué le he dado eso A esa vista, tío Vamos, vamos Que está tardando Está tardando Ahora lo hace lento, eh Solo para llevarme a la contraria Madre de Dios ¿Y ahí no puedo llegar? Claro, es que ahí no quieren, ¿no? Que llegue tan rápido no les gusta O sea, ¿es retrasado? ¿Qué le pasa, tío? Ahí le vas Güey Mejor no pruebo ahí a ver si me deja soltarme Nada ¿A dónde está el poste? No hay poste Me la juego Me ha salido bien Yo no volvería a probar Dos de tres de piezas Vale Dos piezas de tres Tenemos esto Aquí estamos Ahí lo llevas Güey Por aquí La verdad es que El escalar en Tomb Raider Se hace mucho más Rápido Y Y a menos Es muy rápido Es muy rápido, la verdad Esto por aquí Vale Pues ahí, ¿no? ¿Y aquí? Ahí está la bengala Ahí está la cosa esa Pero Solo veo humo No veo lo Esa estatua Tú, tú, tú ¿Y este aire? No Sigue Sigue andando No mires abajo Me cago en la hostia Me cago en la hostia Este viento de repente, tío Ala Ala Ya se ha jodido Ah, bueno, mira ¿Qué pasa? Vale, vale, vale Está aquí, está aquí, está aquí Niña, ¿qué te pasa? Te veo agotada Respira bien, hombre No te vayas a ahogar No entiendo esto muy bien Para qué sirve Da igual, yo lo hago ¿Dónde se habrá metido? Esto me huele a trampa, eh Esto me huele a que no era el capitán el que estaba llamando antes Bueno, 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 bueno Esto para mí Vale Conejo 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 Todos conejos Todos conejos Quiero conejo Quiero conejo Quiero conejo He dicho Muere, muere 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 ¿Se me ha escondido? ¿Se me ha escondido el conejo? Esta mujer Recarga muy rápido, eh O sea Me ha hecho el movimiento Y ya ha cargado Arco recurvado Pues fíjate la arma del arco Previsada El conejo Será la mejor Anteriores Pero voy a decir intactas Vale No puedo hacer eso Entonces no tengo Tengo Puedo darle al arco Me doy caña Anilla para el gatillo Gatillo Fabricado con una anilla Que aumente la cadencia de tiro Vale ¿Y qué es la anilla? Ah, vale Ahora lo entiendo todo En verdad no No sé muy bien Por qué Eso mejora la cadencia de tiro Pero si ellos lo dicen Será porque es verdad A ver ¿Qué hay por aquí? Me hacen encender la antorchita Y todo, eh Mala gente Es por aquí, fijo Aquí hay cosas Hay cosas Vale ¿Verdad que este sitio da Un pelín de escalofrillos? Tío, ¿me he perdido ya? ¿Y por aquí? Mola, eh O sea Que haya tan Que se esté tan Ah, vale Que no había visto esto, tío Tío, ¿ya me he perdido? No puede ser Tenés razón Yo la secundo Ratas Ratas no las quiero ¿Has visto? Las ratas me dan asco Jeje Una peregrinación ¿Por qué dice Una peregrinación De esas Peregrinación ¿Cómo sabe ella Que es una peregrinación? Reina ¿Químico? ¿Químico? Yo diría que sí, eh ¿Cuántas ratas, tú? Ay madre Está ahí, está ahí Está ahí Buah, tío Que aire, ¿no? ¿Qué le ha pasado? Tú, tío No, fuera Uf Es que tío Yo quiero esas flechas Esas flechas Lo parten Niña Me has creado Muchos problemas Pero eres tan ingenua Como predecible ¡Mátamela! Toma, que hostia Me han dado ¿Los onis? ¿Qué son los onis? ¿Hablan japonés? Jodas Que también hay japos Aquí, tío Sigue hablando En japonés A mí que estos Me van a ¿Lol? ¿Lol? ¿Dónde Coño Estoy? ¿Qué coño Hay? A ver Madre de Dios ¿Dónde estoy, tío? Vale Perfecto Allí Ahí Hostia Otra vez Estas chicas Se dan unas hostias Que no son No son normales, tío Tío, esos son Trozos de persona Madre mía Qué asco Colega Qué asco, tío ¿Qué es eso? ¿Qué hay? Yo de ti Me iría Antes de averiguarlo Por lo que pueda pasar Niña No sé No sé Ya me tonto Vámonos, vámonos, vámonos Que van a abrir Van a abrir Van a abrir Vale, ya está Ya está Hostia Tío, no jodas O sea Como para que te pille una cosa de esas ¿Sabes? ¿Pero qué son, tío? ¿Son humanos? Espero no tener que vermelas contra ellos Ya lo digo Espero no tener que vermelas contra ellos No, tío No, o sea ¿Por qué? No, tío ¿Por qué hay Piernas? ¡Ah! Qué asco Muy bonito Ahora los huesos Tú, tío Aquí en esta isla Hace un viento Que no es normal, ¿eh? Como ir al mando Tú, tú, tú Tú, tú Ese es el viento fatuo del infierno Primo hermano Del fuego fatuo del infierno ¡Dios mío! Esta gente ¿Qué te ha pasado en la cara? ¿Quieres otra? A ver Ahí 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 la llevas ¡Jeje! Dios mío No sé dónde coño estoy, ¿eh? Es una escopeta Píllala Tríncala 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 Con la escopeta rompe la pared fijo No, no creo Tendré que bajar por abajo, ¿no? ¡Romper barreras de madera! ¡Oh, shit, nigga! Los guardianes lo matarán Eso no es bueno Que me busquen, ¿eh? A ver A ver, por aquí ¿Dónde estoy, tío? O sea, ¿qué coño era eso? ¿Qué paranoias se montan, tío? En verdad Tú, ¿qué le pasa en la ropa? ¿Está negra ahora? ¿De repente? Creo que es un bug, ¿eh, chico? ¡Se me ha bugueado! Lleva las ropas negras Joder Esto es Yamatai Se ha bugueado, ¿eh? Se ha bugueado Y aquí estás, de verdad ¿Y esa es química? Y estás muy, muy muerta Joder Como si lleva tantísimo tiempo enterrada Es normal que esté muerta Es increíble Se ha bugueado De una forma que no es normal, ¿eh? Esto parece un aspecto... No, no, estamos viendo todos los polígonos que utilizaron para hacer Lara Pero bueno Me callo ¿Qué van así a las mujeres? Un viaje... Una peregrinación... ¿Ese es este monasterio? ¿Vertiendo agua? ¿Por qué? Y aquí estás, reina Un momento No está vertiendo agua, está transfiriendo su poder Es un rito de ascensión Así se elige al sucesor Bueno, pues los matamos O no, no O sea, que vengan, ¿sabes? Venga, más Ya, esto es todo lo que tenéis Vale, perfecto Perfecto, más gente, más Vale Calla, hombre Que este hombre tiene Pistolita ¿Ya? ¿Os habéis aburrido? ¿Cansado o lo que sea? Perfecto Voy a dejar tranquilo Tío, porque no me deja examinar los otros cuerpos Vale, ya está Bueno, pues nada chicos No sé cuánto tiempo llevaré, la verdad Pero es que estoy muy cansado Y creo que tengo que dejarlo ya, ¿vale? Porque Más tiempo ya sería alargarlo Y no me apetece nada La verdad que no me apetece absolutamente nada Así que nada Lo vamos a dejar por aquí Siento que sea tan cortito el episodio de hoy Espero que lo entendáis Si ¿Qué narices es eso? Bueno, pues nada Lo vamos a dejar por aquí Espero que os haya gustado La de like, favorito Suscribiros al canal